Hola que tal Leo, sean bienvenido a tu horóscopo del mes de mayo de 2017 Pero quiero recordar a ustedes como siempre que este horóscopo que entregamos es de forma general para el signo Si tu quieres tu horóscopo personalizado o una consulta personalizada Al final del video encontrarás todas las informaciones para que tu te conectes conmigo de manera personal más tranquila Bueno Leo, vamos a ver como será el mes de mayo para ti en el amor, en el trabajo y en la salud En el amor Leo estará vibrante, estará radiante mostrando toda tu luz, todo tu brillo, toda tu ternura, tu cariño, toda tu sensualidad Tu pareja obviamente que agradecerá los momentos de placer y de alegría que compartirás junto a ella Si estás sola o solita, es momento de brillar y de conquistar Así que disfrute del periodo, disfrute de tu brillo, de tu energía Porque el mes excelente para enamorarse, para tomar compromiso, para matrimonio Y para disfrutar de la relación de pareja, sentirse amado y saber amar Será un mes excelente para ti en el amor Leo Seguimos con el trabajo El trabajo todavía con muchas dificultades Está con problemas que ya vienen de tiempo Y que tiene que buscar soluciones Ver que te paguen Pagar los compromisos que tiene Esto te está dejando intranquilo Con miedos, ansiedades No puedes dormir Pero tiene que tomar tu fuerza, tu poder, tu liderazgo Y tomar decisiones que sean de manera positiva y concreta para tu trabajo No puedes dejar las cosas pasaren o esperar que se dé el momento Tu tienes que moverte, tu tienes la fuerza, tu tienes el poder de actuar, el conocimiento, la capacidad para desarrollar Si no actúas como corresponde, será un mes malo y difícil para ti en el plan laboral En la salud veo que estará excelente Estará bien alimentado como corresponde Haciendo las actividades como corresponde Cuidando tu cuerpo físico, buscando diversión, relajar la mente Estando con el espíritu más tranquilo, más relajado Así que te felicito porque será un mes excelente para ti a nivel de salud Solo evite los excesos Bueno, quiero dejar claro para ustedes que estas predicciones son Este horóscopo es una guía, una orientación para ustedes Y tú tienes que tomar las riendas de tu vida Y seguir los consejos para que te vaya súper bien Así que cambia la situación Que sea un mes excelente, gratificante para ti Besos, cariños, bendiciones y enamorados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!